Hay 866 ingresantes al día de la fecha y la facultad dentro de esos ingresantes mantiene la cantidad de alumnos que registra la carrera de contador público que está cumpliendo 51 años de desarrollo interrumpido la licenciatura en economía que es el sexto año de desarrollo hemos tenido el primer egresado en el mes de febrero del 2017 y con un nuevo desafío que es la Tecnicatura en Gestión de Recursos Humanos que ha tenido una respuesta en la región realmente increíble con 270 inscriptos en la cual se está desarrollando a partir del mes de febrero de este año un acorte para agentes municipales de la ciudad de Feliciano, de Federal y los Conquistadores así que la verdad que el panorama de este 2017 está lleno de desafíos y nos llena de orgullo contribuir al desarrollo de la universidad con una cantidad de ingresantes que es récord esta cantidad de ingresantes nos hizo duplicar la cantidad de comisiones con las cuales tenemos que trabajar y estamos trabajando en el edificio prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con clase en todos los horarios, cosa que también hace unos años atrás era impensado la Universidad Nacional de Entre Ríos resulta muy bien vista en el medio tanto por el sector privado como por el sector público el desarrollo del plan estratégico nos ha permitido hacer lo que le llamamos talleres de escenarios y eso es lo que nos ha permitido en estos años realizar nuevas ofertas que tienen esta alta demanda porque en realidad las ofertas que hemos desarrollado no han surgido de mirarnos a nosotros hacia adentro sino de escuchar lo que el medio nos reclama en estos talleres de escenarios que venimos repitiendo todos los años Además, con la apertura de una segunda cohorte de la Tecnicatura en Gestión Cultural a través de esa carrera estamos incursionando nuestros primeros pasos en la bimodalidad porque es una propuesta justamente que permite cursar una vez por semana y tener la posibilidad de trabajar complementariamente con el campus virtual a través de la propuesta de EDU Virtual que es el área específica en la cual estamos trabajando en la virtualización de las propuestas actuales y con nuevas alternativas también estamos trabajando en nuevas carreras dos propuestas que están centradas en la maestría de comunicación y en la maestría en docencia universitaria que ya fueron presentadas en el marco de ese plan y estamos en pleno trámite, digamos tenemos dos carreras esperando ser acreditadas la especialización en producción de contenidos educativos digitales y por el otro lado la maestría en educación y desarrollo rural que se hace conjuntamente con la facultad de ciencias agropecuarias y el INTA para cerrar tenemos también una perspectiva muy especial con el tema infraestructura después de la compra de la nueva casa que completa una posibilidad de articulación de todo el espacio que la facultad maneja digamos institucionalmente y que empezaríamos ya con el proyecto de articulación de todos los edificios de manera tal de potenciar mucho más los espacios digamos institucionales este año 2017 encuentra la facultad de dermatología muy cambiada con muchas expectativas seguimos con expectativas aunque hemos podido concretar mucho de lo que planificamos nos encuentra con un número mayor de estudiantes nuestro mayor logro ha sido poder concretar la carrera de bioquímica y farmacia la otra cosa que nos queda por concretar es la carrera de veterinaria que no lo pudimos el año pasado porque Coneau nos pide otras cosas la carrera de veterinaria es diferente porque lleva además de la parte formal del plan de estudio y demás instalaciones o sea que estamos en la etapa de elaborar el preproyecto con planos y demás de las instalaciones que se deben agregar a la unidad académica en nuestros terrenos la cuestión de infraestructura es sumamente fundamental porque este edificio ya está completísimo así que el edificio era una necesidad imperiosa porque es un edificio grande con espacios y además diseñado como debe ser una facultad la parte de laboratorios, boxes, aulas, administración, biblioteca, aula magna o sea ahora vamos a estar con espacios cómodos y como se den ¡Gracias!